En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hoy es sábado por la mañana y aunque es cuaresma, la Iglesia siempre se acuerda de la Virgen los sábados por la mañana, así que nos encomendamos a su intercesión. Rezamos las laudes, página 92. No, allí donde va un cristiano no hay soledad sino amor, pues lleva toda la Iglesia dentro de su corazón y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Tú, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos adelantan a las vigilias, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acerca a mis ínimos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Yo doy la muerte y la vida. Yo desgarro y yo coro. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con Él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre y tu Creador el que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos. Considera las edades pretéritas. Pregunta a tu Padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de Él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su unidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo doy la muerte y la vida, yo desgarro, yo curo. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entra de sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Decida a los pueblos el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alegrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoríen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Dios Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones para que consagrados a tu servicio no busquemos sino a ti lo único necesario y nos entreguemos a la práctica de las obras de misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés abuló al pueblo diciendo Hoy el Señor tu Dios te manda que cumplas estos mandatos y decretos Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios y tú vayas por sus caminos Observe sus mandatos, preceptos y decretos y escuche su voz Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo como te prometió y observes todos sus preceptos Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y serás el pueblo santo del Señor tu Dios como prometió Palabra de Dios Dichoso el que camina en la ley del Señor Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Cada vez El Señor Cuando tú te metes a leer los Evangelios Y a veces Pues los lees con calma Como debe ser Meditándolos A lo largo que vas leyendo los Evangelios El Evangelio mejor dicho Ya sea según San Marcos, Mateo, Lucas o Juan No es un solo Evangelio Según cuatro evangelistas Y cada vez que los lees Sobre todo las enseñanzas de Jesús Porque están los dichos y hechos Cuando ves los dichos Es decir Lo que Jesús enseña Lo que Jesús predica Al menos es la sensación que yo tengo Jesús como que cada vez Va apretando más la tuerca ¿No? Y pues Qué bonito Nace en una cueva de Belén ¿No? Ves toda su vida Pero después cuando te metes De verdad En su piel En sus enseñanzas Ves que es un hombre Muy exigente Y cada vez Aprieta más Aprieta más Aprieta más Como que nos va purificando ¿Por qué? Porque quiere Lo que nos dice hoy Sed perfectos No seáis buenos No, perfectos O sea Cada vez como que nos va subiendo De nivel Y como Como vuestro Padre Celestial Es perfecto Entonces uno se pregunta Pero como voy a ser perfecto Como Dios Es que Jesús Me está pidiendo Ser Perfecto Como Dios es perfecto En el sentido literal Del término Es decir Ser otro Dios Eso es imposible No se puede Solo Dios Es Dios ¿Qué nos quiere decir Jesús? Sed perfectos Hombres Como Dios es Perfecto Dios A vosotros Os tocó ser hombres Criaturas amadas mías Hombres Y por lo tanto Como hombres Tenéis que ser Perfectos Así como Dios Siendo Dios Es perfecto Dios ¿Quién es el perfecto hombre? Cristo Es verdadero Dios Completo Dios Real Dios Y verdadero Hombre Es El hombre por Antonomasia Tuvo que encarnarse Tuvo que venir a nosotros Para que Dios Nos mostrase Cuál era el ejemplo Del perfecto hombre Que él quería Cristo Aquella Perfección Que quedó Corrompida Contaminada Herida Por el pecado Original Cristo La viene a restaurar Hace una recreación Y el Señor Nos dice Dios Padre Nos dice Este es el hombre Que yo quiero El verdadero El perfecto De tal modo Que nadie le tiene Que enseñar a ser Dios Como es posible Que alguien Le enseñe A Dios A ser Dios No fuera Dios Por lo tanto En ese sentido No hay problema Dios es Dios Y Cristo Como verdadero Dios No necesita Que nadie Le enseñe A ser Dios Pero es verdadero Hombre Y como verdadero Hombre Asume todas Nuestras consecuencias Hay que enseñarle Los buenos modales Hay que enseñarle A sentarse A la mesa Hay que enseñarle A hablar Hay que enseñarle Las primeras letras Hay que enseñarle Las normas básicas De buena educación Hay que cuidarle Hay que amarle ¿Quién le enseña esto? María Detrás De este Verdadero Hombre Hay una verdadera Mujer Completa también En su humanidad ¿Quién le va a enseñar Todo eso? Porque repito Como verdadero Hombre Asume todas Nuestras Consecuencias Toda nuestra Naturaleza Excepto una Que ya la sabéis La del pecado En el resto Habrá que irle Enseñando Como un hombre Tiene que amar a Dios Porque en su hipóstasis Él tiene que experimentar Lo que el humano Experimenta Como un hombre Ora a Dios Como un hombre Se entrega A Dios El misterio Repito De la hipóstasis De la encarnación ¿Quién le enseña Esto? María Detrás De este Gran hombre Verdadero Hombre Hay una mujer Detrás de este alfarero Detrás de este alfarero Nuestro Nosotros somos Sus vasijas Que nos va moldeando Ya hubo antes Una alfarera Que lo moldeó A él En este sentido Repito Que le fue enseñando Las cosas básicas De la fe Judía De los modales Como comportarse Esta alfarera Esta alfarera Es la virgen Por lo tanto Que es lo que le enseña Jesús Perdón Que es lo que le enseña María A Jesús Y como actúa María Primero No es una Fuerza Que viene de ella A especie De super mujer Porque ella Lo tiene Porque ella Se lo ha dado Que es lo primero Que hay que decir Esa fuerza No viene de ella Esa fuerza Ya Dios Se la dio En su Inmaculada Concepción Y cuenta Con una gracia Muy especial Para que pueda Ser Ser Verdadera mujer Ejemplo En todo Intachable En todo Purísima En todo Porque el que iba a llevar Dentro de sí Era a su propio Creador Y el Señor Tenía que buscar Lo mejor De lo mejor En la creación Pero habiéndole dado Ya una gracia Su inmaculada Concepción Primer punto Quiere ser santo No depende de ti Depende En primer lugar De Dios De lo que Dios Te de a ti No de lo que tú Le des a Dios Esto es un mal Planteamiento Que muchos Hacen de la santidad La santidad Depende De lo que yo Le dé a Dios No, 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 no No depende De lo que tú Le des a Dios En primer lugar En primer lugar Depende De lo que Dios Te da a ti La gracia Él es El que consagra Él es El que santifica Él es El que hace santo Ahora sí Con esta gracia Que me ha dado Yo respondo Y entonces Yo le doy Mi vida Esto es Lo que hace María Se da Después de haber recibido Esta gracia Lo pilla Perfectamente A mí me han dado algo Pero me han dado algo No para que me lo quede Me han dado algo Para darlo ¿Qué es lo que hace? Segundo paso Se da por completo Se da por completo Sin reservas No se deja Nada Para sí Y en este punto Ahora que estaba pensando Antes de la misa En esta respuesta Ahora sí En esta respuesta De haber recibido La fuerza La gracia En esta respuesta Me acordé De unas palabras De Santa Teresa De Jesús Que dicen Dichoso El corazón enamorado Que ha puesto Solo en Dios Su pensamiento Y más adelante Dice Incluso De sí mismo Vive Descuidado Porque en Dios Está todo su intento Todo su empeño Esto es lo que hace La Virgen Es una mujer Es una mujer Con un corazón Enamorado Con un corazón Que se vuelca Totalmente A su hijo Que lo reconoce Como el único Señor de la historia Como su creador Pero no es un enamoramiento Plástico Acrílico Que nos venden hoy Platónico En el que solo se sienten Cosas bonitas Maripositas Y estás en una nube Eso es Lo que la televisión El mundo El internet Nos vende Ese no es El enamoramiento Del que habla Santa Teresa Que amor Enamorado Significa Estar envuelto De amor El amor Que incluso En el dolor Encuentra gloria Que en el dolor Que en la cruz Encuentra Paradójicamente Alegría Satisfacción Es por eso Que la Virgen Al igual que Cristo Constantemente Se están dando Toda Su vida Que es lo que hizo María Toda su vida Darse A Jesús Eso la prepara Para lo que estamos Meditando en este tiempo La cuaresma La prepara Para su pasión La pasión De Cristo Si La pasión Con mayúsculas Pero ella Sufre también Su propia pasión ¿Dónde se preparó? ¿Quién la preparó? La prepara El mismo Dios Ella se deja preparar Y se vuelca En amor Es este Es esta La perfección Que Dios nos pide ¿Cómo serás Perfecto Hombre tú? Así como Dios Le toca ser Perfecto Dios ¿Cómo tú y yo Podemos ser Perfectos Hombres? Pues se es Perfecto Hombre En la medida En que Me doy Por entero Sin reservas Aquel que me creó Cuando vivo Enamorado Loco Enamorado Pero loco Con cordura La locura Más cuerda Es estar Enamorado De Cristo Esto Es imitar A la Virgen En cuaresma De tal forma Que cuando llega Tu cruz Tu dolor Tus pinchazos Tus crucecitas Pequeñas Y tus cruces Enormes Aquella situación Horrenda Aquel problema Que no te esperabas No enloqueces No pierdes Los estribus Te mantienes En tus cabales ¿De dónde saca María Esa Elegancia espiritual Fuerte Para mantenerse Al pie De la cruz Sin volverse Una loca Desenfrenada Reclamándole A todo el mundo Porque le están Matando a su hijo ¿De dónde saca Esa fuerza Que la mantiene En pie De toda Esta escuela Espiritual Está enamorada De Cristo Y sabe Que ese Enamoramiento Que ese Amor Conlleva Un ingrediente El dolor Es un binomio Amor Dolor Dolor Amor En el amor Está el dolor En el dolor Está el amor En la cruz María Ya ve Su gloria Su gloria Ya está En la cruz Porque no Busca glorias En realidad Busca Amar Esto es Un corazón Enamorado Y esto es Vivir en cuaresma Esto es Imitar a María No es solamente Ponerle una Florecita Y te quiero Que hay que hacerlo Y es maravilloso Pero si no Profundizas en esto Te quedas En lo superficial Nos quedamos Pidámosle Hoy a la Virgen Amar a su hijo Como ella le amó Entrar En las profundidades De su ser De amar a Cristo Con un corazón Entero El primer beneficiado De nuestro amor Debe ser nuestro amante Jesús Él es el primer amante El primero Que te ha Amado Pues el primer amado Tuyo Debería ser El mismo Solamente De esta fuente De espiritualidad De esta roca Donde Mana Agua Saca la fuerza Para llevar Los problemas De todos los días Ahí está tu fuerza Ahí está Tu gloria En tu cruz Está tu gloria Que el Señor Nos ayude Amar a Jesús De corazón Cuando te llega El problema Cuando te llega La cruz Y desesperas O desesperamos Gritamos Nos volvemos Locos Como que si no Tuviéramos fe O esperanza Habría Que preguntarnos De verdad Estoy enamorado De Cristo Nos ponemos de pie Elevemos a Jesús Nuestras súplicas Y pidamos Al Señor En primer lugar Por la Santa Iglesia De Dios Para que el Señor Le dé la fuerza La gracia De seguir llevando Su mensaje salvador A todos los pueblos Roguemos al Señor Pidamos a Jesús Por el Papa Francisco Para que el Señor Le siga dando La fuerza Y la sabiduría De guiar a la Iglesia Roguemos al Señor No nos cansamos De pedir Por la paz En el mundo Por los países Que se ven amenazados Por la guerra Por las injusticias Crueles De sus gobiernos En algunos casos Dictaduras terribles Pidamos especialmente Por Venezuela Por Nicaragua Por todos los países Pobres Por todos los países Donde no hay paz Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por el atentado Que ha habido En Nueva Zelanda Por todos los muertos Que han habido ahí Por sus familias Que están destrozadas Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por cada uno De nosotros Para que el Señor Nos dé Un real Corazón Enamorado Por Él Roguemos al Señor Escucha Padre de amor Las súplicas Que hoy tu pueblo Te dirige con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Por Dios bendito sea Señor por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación ahora de hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de su fruto por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado mientras se ocupan de las realidades temporales no dejen sobre todo de adherirse a las eternas por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu ilesa extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos jose ángel blanca de jose luis y familia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y damosle a jesús en esta cuaresma esa gracia especial que le dio maría que le dio a la virgen de entregarse por completo de no ser un corazón calculadora sino de ser un corazón enamorado la medida del amor es la sin medida el amor no tiene medida el amor es infinito el amor se da y en ese darse tiene que estar consciente la persona que en ese darse conlleva un ingrediente que es el dolor no se ama hasta que no se sufre de verdad lo demás es un amor platónico que no existe es mentira se lo lleva el viento esta es la fuerza del cristiano en su vida diaria y en ese dolor aunque llore aunque le duela no pierde la esperanza no pierde la fe no pierde el amor y no está calculando ni tiempo ni nada se lo pedimos a jesús en el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados señor sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con vosotros como hermanos daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Él es Jesús el Hijo de Dios el Hijo de María este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros invitados al banquete del Señor que quita el pecado del mundo y el Hijo de Dios y el pecado del mundo y el pecado del mundo Amén. 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 Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, te sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate, Señor, de tu misericordia, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Asiste, Señor, con tu ayuda continua a los que alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con el don de tu palabra, acompáñale siempre con el consuelo de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Saludamos a la Virgen. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva, pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María. Por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.